Presidente, ¿su opinión de la reforma eléctrica a favor o en contra luego de que esta se postergara pues hasta abril del año que entra, tras la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué opina del cambio también de gobierno aquí en Chihuahua, en el Estado? En primera instancia sobre la reforma constitucional de materia eléctrica, la Constitución de Coparmex ha sido muy clara de rechazo, porque no es el camino que nos va a llevar a los dos objetivos que plantea la misma reforma. Que haya luz para todos los mexicanos sin apagones y a precios accesibles y que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Lo que se está planteando en la reforma va en contra de esos objetivos, en contra del Estado de Derecho al querer cancelar contratos sin indemnizar, en contra del cuidado al medio ambiente, porque estamos en medio de la COP26, que todo el mundo va hacia las energías limpias, vamos en sentido contrario, en contra de las finanzas públicas, porque al subir los costos, pues esto o se traduce en tarifas, que si bien ha dicho que no las pagarán las casas, los hogares mexicanos, pues entonces pagarán las empresas. Y eso hará que muchas empresas dejen de ser competitivas y tengan que cerrar. Desde luego la señal es muy clara a empresas de otros países a que no vengan a nuestro país. Desde luego también va en contra de lo que firmamos en los tratados internacionales. Y finalmente la preocupación es el bolsillo de los mexicanos. Cuando suben los costos, subirán las tarifas. Si no suben, pues habrá un subsidio. Nos parece que ese no es el camino que debe seguir México. Por eso la semana pasada organizamos un foro de tres días, donde invitamos a los diputados y senadores de todos los partidos. Invitamos a académicos, expertos, científicos, empresas del ramo eléctrico, abogados. Y ahí se pusieron sobre la mesa la discusión de estos temas técnicos, de la propuesta de reforma constitucional, donde pues claramente como una reforma constitucional que tiene dos terceras partes de la votación, es fundamental la labor de los diputados y senadores de oposición, porque sin ello no pasará esta reforma.